Hola amigos, ¿Cómo están? Hola que están teniendo un muy buen día, un buen domingo, ojalá que han tenido tiempo para pasarlo con su familia, ojalá que han descansado, ya listo, agarrando fuerzas para mañana, para empezar la semana con sus estudios, o trabajando, o lo que tengas que hacer. Amigos, tengo una noticia aquí que yo quería que sepan, porque creo que es algo muy importante, primero quiero empezar diciendo que el corazón de los salvadoreños es algo increíble. Mira, El Salvador no es como que le sobra el dinero, le sobra las ayudas, pero sin embargo, cuando ellos miran, países vecinos como Guatemala y Honduras, ellos quieren ayudar, y no solo es el presidente, pero también son personas individuales que están buscando cómo ayudar a los países vecinos. Eso es tener un corazón muy especial. Pero es que yo creo que esto viene por el ejemplo que está dando el presidente Bukele, porque él fue el primero que dijo, vamos a ayudar Guatemala, vamos a ayudar Honduras, pero también tengo que darle una noticia sobre Honduras que no me gustó para nada. Ahora, quiero decirle que ya se arregló, pero fue una pena y fue algo que, bueno, fue medio viral, podemos decir en Facebook, por las redes sociales, pero qué pena, porque no estamos hablando de una fundación que quiere ayudar, que tal vez nadie conoce quién es, estamos hablando de la Cruz Verde. Guatemala no tuvo problemas con la Cruz Verde, pero por cuenta, Honduras, sí. No entiendo el gobierno de Honduras, sinceramente, no comprendo la actitud de los que están gobernando en Honduras, pero empecemos primero con la noticia muy bonita, muy buena, antemano, gracias por tu like, si sos nuevo, suscríbete y si quieres compartir el video, compártelo. Vamos a empezar con esta noticia, qué bonito, ¿verdad? El presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, grandes amigos se han ayudado mutuamente, pero en esta ocasión, cuando Guatemala está en una situación muy difícil, el presidente Buque le dijo, vamos a ayudar. Lo mismo él está haciendo con Honduras. El artículo dice, Alejandro Giamatti agradece al presidente Bukele por ayuda humanitaria para Guatemala. El presidente de Bukele ha destinado 100 rescatistas y un millón en paquetes alimentarios para los afectados en Guatemala y lo mismo él está haciendo para Honduras. Imagínese, un país tan pequeño, mucho más pequeño que Guatemala, que Honduras, pero ellos están diciendo, aquí estamos para ayudarte. El presidente de Guatemala, Alejandro Giamatti, agradeció a su homólogo salvadoreño, presidente Nayib Bukele, por la ayuda que han brindado en apoyo a los labores de rescate durante la emergencia, durante las inundaciones provocadas por el fenómeno natural ETA. Saludo al presidente Bukele, que es un gran amigo en momentos difíciles, es cuando se ven los amigos. Es que es cierto, en momentos difíciles, es cuando se ven los amigos, porque si amigo, cuando usted anda bien, todo el mundo te quiere abrazar y quiere andar contigo, tenés plata, todo el mundo quiere estar contigo, pero vienen los momentos difíciles y no los ves, se van, ¿dónde están? Me ha pasado a mí, de seguro, le ha pasado a usted. Reportó el periodista David Cruz, del noticiero Salvador, enviado especial a cubrir la situación en el vecino país. Y pues aquí está el tuit, donde, bueno, el presidente de Guatemala está agradeciendo. Pues el comisionado Rodríguez dijo que, bueno, él estaba hablando sobre la ayuda para Guatemala y Honduras, y él dijo que el gobierno salvadoreño enviará 200 rescatistas y 2 millones, porque estaba dividiendo un millón para Honduras, un millón para Guatemala, 100 rescatistas para cada país. También paquetes alimentarios a Guatemala y Honduras, debido a la crisis por las lluvias. Yo creo que los diputados de El Salvador ya van a brincar, de seguro, de seguro, van a utilizar esto para decir que fue inconstitucional lo que hizo el presidente Bukele ayudando, pero ya vamos a entrar con la parte de la Cruz Verde, para que miren, y vamos a plantear un poquito sobre eso, porque tengo algunos comentarios, amigos. Pero bueno, dice el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Luis Rodríguez, envió un mensaje de solidaridad a los habitantes de Guatemala y Honduras, y ha mencionado que somos un solo país, y reiterado que pueden contar con El Salvador. Guatemala y Honduras somos un solo país, cuentan con nosotros, expresó el funcionario, luego que el presidente de la república, Nayib Bukele, anunciara que enviará ayuda humanitaria a esos dos países vecinos, el gobierno salvadoreño ha tomado la decisión de apoyar a los gobiernos de Guatemala y Honduras enviando 200 rescatistas y aproximadamente 2 millones en paquetes alimentarios para las familias afectadas. Ahora, quiero platicar un poquito qué pasó con la situación de la Cruz Verde, porque qué pena. Mira, la Cruz Verde no es una organización cualquiera. La Cruz Verde es una organización que está por todo Centroamérica, bueno, en muchos países del mundo, pero sin embargo, ellos decidieron de su parte, de sus propios fondos, ayudar a Guatemala y Honduras. Entonces, cuando ellos reunieron todos los que iban a reunir, la gente para trabajar, las ayudas, se fueron para Guatemala y no hubo problemas. Entraron y empezaron a hacer lo que tenían que hacer. Pero cuando fueron a Honduras, otra historia, amigos. Vamos a ver una foto y vamos a leer esto porque es bien lamentable, sinceramente. La noticia se salió anoche y dice, lamentamos informar que por este día no pudimos ingresar al territorio hondureño. Ellos llegaron a la frontera todos con sus uniformes, con la Cruz Verde, con los vehículos llenos de productos y todo, ¿verdad? Para ayudar y le dijeron, no, lo siento, no puedes entrar a Honduras. ¿No permitir que la Cruz Verde entre? ¿Pero por qué? Bueno, dice la situación fue que nuestra ayuda humanitaria iba de manera muy propia, como Cruz Verde, salvadoreña, a nuestros hermanos de Cruz Verde, hondureña. Y por supuesto, a todos los compatriotas que urgen de rescatistas y guardavidas para apoyarles en estos duros momentos de abnegación. Queremos dejar claro que nada tiene que ver el gobierno de El Salvador en este inconveniente, ya que, como repetimos, todo lo hicimos por iniciativa propia y nunca nos imaginamos que el cancillería, increíble, cancillería hondureña nos iba a solicitar algún tipo de permiso. Entonces, está el canciller, a esas horas de la noche, y bueno, él dijo, si yo no doy permiso, no va a entrar ayuda a este país. ¿Por qué? ¿Qué rollo? ¿En un momento de emergencia? ¿Qué tipo de gobernantes hay en Honduras? Estamos hablando de la Cruz Verde, una organización súper respetada, que hace grandes cosas para el, para los países. Queremos dejar claro, y como dice, queremos dejar claro que el gobierno de El Salvador no tiene nada que ver con esto, porque la ayuda que iba a dar el presidente Bukele era una cosa, y lo de la Cruz Verde es otro. Pero ellos nunca se imaginaron que el canciller se iba a oponer a esta situación. Pero dice la Cruz Verde, para mañana seguiremos haciendo las coordinaciones pertinentes para poder ingresar lo más pronto posible a Honduras y apoyar de inmediato a nuestros hermanos hondureños. Pues resulta que aquí está la foto, están en la frontera, están parados, está la oficina de migración, y hay una nota aquí que dice, dicho personal de rescate se le negó la entrada al país por parte del Instituto Nacional de Migración. En otras palabras, la migra dijo, ¿sabe qué? Tenemos todo bajo control, man. No ocupamos la ayuda de la Cruz Verde salvadoreña. Guau. Por no haber solicitado, por no haber solicitud aprobado, no tener conocimiento de ayuda por parte del Cancillería de la República de Honduras. Es que esto me da risa a mí. Imagínese, ellos quieren entrar y ayudar, llevar cosas necesarias para sus hermanos que están trabajando en la Cruz Verde. Y el canciller dice, si yo no me doy cuenta, no entra nadie. ¿Qué pasó con el libre paso con El Salvador, Honduras, Guatemala? ¿Qué pasó con esa unión centroamericano? Es que no, como digo, no estamos hablando de cualquier organización que salió de la nada, o tal vez camiones que no tienen ni rótulos y están queriendo meter productos y tal vez no saben si es para vender o si o están aprovechando la situación. Estamos hablando de la Cruz Verde. Pero bueno, hoy se arregló. Yo no sé si el gobierno de El Salvador mandó una nota. Yo no sé qué pasó. No tengo información sobre eso. Yo no sé si hubo llamadas telefónicas. Bueno, imagino que sí. Imagino que alguien llamó y dijo, qué rollo, Honduras, qué rollo. Ustedes están en una crisis horrible y cuando quiere que entre ayuda, no los dejas. Le voy a contar una historia rápidamente lo que me pasó a mí hace muchos años. No lo van a creer, amigos, pero fue increíble. Y claro, no éramos una fundación, por decir, muy conocido para esa fecha. Pero el hospital de Choluteca estaba pero en condiciones horribles y nosotros pues nos metió la idea brillante. Pensábamos que era una idea brillante que íbamos a llenar un bus lleno de equipos médicos. Y cuando empezamos a pedir esos equipos acá, había un montón de hospitales que empezaron a donar equipos para riñones y incubadoras para bebés y un montón. Me dejó una cosa increíble. Yo no sé cuántos cienes de miles o incluso hasta millones de dólares iba lleno de equipo. Y bueno, llenamos el bus y lo manejamos porque yo fui parte de ese grupito con mi papá que manejamos el bus desde Atlanta hasta Honduras. Y no tuvimos ningún problema pasando todos los países. Cuando llegamos a Honduras dijeron no. Pero es una donación al hospital que es del gobierno en Choluteca. No tienen ni aspirina, no tienen nada, no tienen ni siquiera un incubador para los bebés y llevamos 12 incubadores nuevos prácticamente para ellos. Y dijeron no. Incluso le dijimos ponganos guardia de seguridad, digamos militar o lo que sea, para que vean que se va a entregar al hospital. Y dijeron no. Entonces al final permitieron que llevemos el bus a las aduanas en Tegucigalpa, escoltado prácticamente porque iba un carro policía o militar en frente y para que no nos vayamos a desviar a ningún lado. Y llegamos allá pensando que rápido se iba a arreglar. Pasó una semana, dos semanas, tres semanas, un mes y no hacían absolutamente nada. Pues resulta que ya no hayamos que hacer. Entonces viene uno de ellos y platican con nosotros y dijo bueno sabe que vamos a hacer un arreglo con ustedes porque en ese tiempo creo que la fundación Neuapá tenía una escuela pequeña y la idea que teníamos nosotros es que todo lo que iba adentro va para el hospital y el bus se queda con la escuela para que la escuela tenga un bus para los niños. Y claro y vamos a pagar los impuestos de introducción del bus, ¿verdad? Porque hay que pagar los impuestos, es normal porque no teníamos por decir un permiso de centro de impuestos. Entonces ellos dijeron ok está bien, sabe que vamos a permitir que dones, mira esas palabras, permitís, vamos a permitir que dones las cosas al hospital, pero nosotros nos quedamos con el bus. No lo podíamos creer, nos querían robar el bus, bueno nos robaron el bus, se quedaron ellos con el bus de transporte, un bus de 52 pasajeros, claro le habíamos sacado las sillas, ¿verdad? Porque y la idea era que después íbamos a ponerle otras sillas, conseguir sillas porque tenemos que sacar las sillas para llenar lo lleno de equipo, pero al final del día llevamos el bus al hospital de Choluteca, descargamos absolutamente todo, el bus regresó a Teuzealpa y nunca lo volvimos a ver más. ese es Honduras. Es increíble y bueno, mire, si ellos le ponen un paro a la Cruz Verde, ¿qué van a hacer con organizaciones pequeños que quieren, que quieran ayudar? No estoy aquí para estarme quejando de Honduras amigos, pero de veras que ese país, la manera que gobiernan, porque no es desde ahorita, es desde hace mucho tiempo, es una tristeza la manera que ellos manejan este tipo de situación. Pero bueno, yo quería traerle esta noticia porque es buena noticia, es buenísima, aunque al final me queje un poquito, pero es buenísima porque el Salvador está mostrando qué tipo de personas son, sabe que Dios va a multiplicar esa bendición, esa ayuda, Dios va a multiplicarlo, Dios va a bendecir más y más al Salvador, gracias a Dios por ese mega corazón que tienen increíble. Amigos, muchas gracias, que Dios le bendiga a todos, los quiero, seguimos adelante, gracias presidente Bukele por mostrar que sos un presidente diferente a los demás y qué bueno que el presidente de Guatemala lo reconoció y le dio las gracias públicamente, vamos a ver si Juan Orlando Hernández hace lo mismo, lo voy a buscar, tal vez ya lo hizo, tal vez ya lo hizo, pero lo voy a buscar y yo les aviso, paz, bye bye.